Camaradas, ahora ya, sí que sí, esta noche es la noche de la purga. Muy buenas a todos, aquí el Pirato y estamos a día viernes 3 de febrero y como podéis ver estamos en el gráfico de Bitcoin, temporidad de 4 horas, precio actual 23.300 dólares aproximadamente. Vamos a hacer un análisis del día de hoy porque, como podéis ver, estamos muy cerquita del momento de la purga, de ese momento definitivo en el que finalmente vamos a acabar rompiendo a la baja a partir del punto en el que estamos en este momento. Si rompemos a partir de aquí va a haber mucha volatilidad bajista, vamos a estar buscando nuevos mínimos, por lo menos en lo que se refiere a este tramo que tenemos reciente, ya veremos hasta dónde llegaremos, pero seguramente será esta noche, potencialmente mañana por la mañana, chicos. Estad muy preparados porque mi sexto sentido de trader me dice que algo se está avecinando en el punto en el que estamos ahora. No me preguntéis el motivo porque realmente no sé por qué exactamente me huele de esta forma, pero hemos tenido una vela de absorción por la parte baja, aquí la vemos de color verdecito, la siguiente ha sido roja, se ha comido toda la absorción al momento, estamos ya cerquita de la zona de soporte que tendría que estar aguantando dentro de este patrón de reversa, que es una cuña ascendente, y en cualquier momento tendremos la ruptura, y cuando haya ruptura no será una pequeñita, una medio así, hay un poquito, no, no, no. La vela que va a venirse, seguramente las próximas 3, 4, 5 velas, habrá una de ellas que será bastante contundente, rompiendo definitivamente la zona de los 22.800 y yendo a buscar potencialmente la zona de los 21.600. Ya veremos, pero realmente creo que esta noche va a ser la noche de la sangría, la noche de la purga, y ya veremos si me equivoco o no. Yo definitivamente estoy ya en short, no me molesta si no caemos hoy, pero de nuevo quiero daros un poquito como de mis sensaciones, y la verdad es que con lo que ha estado ocurriendo con la acción del precio el día de hoy y el día de ayer, me da como que se está preparando esa caída, tenemos mucha compresión, y definitivamente creo que la explosión de volatilidad va a ser a la baja y no al alza. Ya veremos de nuevo, repito, ya estoy ya en short, tanto en Bitcoin como en Ethereum, esperando esa caída contundente que nos lleva a buscar nuevos mínimos en el tramo de las últimas semanas que llevamos yendo a desarrollarse el precio de Bitcoin. Entrando un poquito más en detalle, realmente no hay mucho más que añadir respecto a lo que dijimos el vídeo de ayer, como podemos ver tenemos el monitor girado a la baja, tenemos el ADX perdiendo fuerza alcista, empezando a cruzarse ya y a entrecruzarse un poquito con el DI negativo, estamos en un patrón de reversa que es una subida con fuerza seguida de un lateral con un poquito de pendiente alcista, pero con compresión, cosa que suele romper a la baja, los patrones de cuña suelen romper a la baja, sí que realmente estamos prácticamente en la situación perfecta, en la tormenta perfecta para que el precio acabe desplomándose, también hay mucha gente que está en modo hype con todo el tema de los trabajos, de los empleos, que han salido los datos de Estados Unidos sobre que se han creado más de 500.000 empleos de alguna forma en mitad de una recesión, que según ellos no hay recesión, pero yo la verdad es que discrepo, creo que sí que estamos en recesión y a pesar de eso ha sido uno de los mejores datos de empleo que ha habido en los últimos 50 años, sorprendentemente en mitad de un bear market, me parece un poquito raro y posiblemente manipulación, pero independientemente de eso chicos, yo creo que el análisis técnico sigue siendo bastante sólido y a nivel análisis técnico, a nivel desarrollo, a nivel chartismo, desde mi punto de vista a partir de donde estamos ahora, es para abajo, así que vete abrochando los cinturones porque se vienen curvas. En el gráfico diario tenemos más de lo mismo, estamos en esta zona de aquí que hemos rechazado ya un par de veces, vemos que el precio está lateralizando y perdiendo fuerza en el movimiento, hasta este punto teníamos bastante fuerza alcista, podíamos ver que el ADX estaba subiendo, podíamos ver que el monitor estaba al alza, pero hemos llegado a la zona de resistencia marcada por la línea de color azul celeste que tenemos por aquí cerca de los 23.500 hasta los 24.000 aproximadamente, y hemos tenido una vela de absorción por la parte alta, aquí la vemos en color rojito, ya ha descendido bastante el día de ayer y ahora mismo estamos ya completamente planos en el ADX, hemos perdido toda la fuerza alcista que teníamos acumulada desde el principio de la subida que tuvimos aquí un poquito más atrás, ya estamos completamente planos y el monitor está clarísimamente girado a la baja y descendiendo hacia el punto cero, cosa que es un indicio de que por lo menos, al menos a día de hoy, todavía nos queda desarrollo bajista o en el mejor de los casos, lateral, pero esto nos llevaría definitivamente a descender un poco para formar ese rango, en caso de que vaya a haber un rango, y en el mejor de los casos, para los shorts, obviamente tendríamos una caída como mínimo a buscar la zona de los 20.000, potencialmente más abajo. Para concluir con el gráfico semanal chicos, quiero que entendáis algo que es muy importante y es el efecto domino que hay de una temporalidad a la otra. Normalmente cuando tú ves en el gráfico diario que está girado a la baja, pero que en el semanal está girado al alza, tienes que tener en cuenta el tiempo que le podría llegar a quedar al semanal. Si bien es cierto que en el semanal sí que tenemos desarrollo alcista en el monitor, también tenemos que fijarnos en qué punto estamos en el diario, porque si en el diario seguimos lateralizando o cayendo, como es lo más probable según hemos visto hace unos minutos, si ese es el caso seguramente tendremos un par de velas semanales, una o dos, que serán bajistas o laterales, y esto posiblemente haga que el monitor se acabe girando a la baja del gráfico semanal también y nos dé un desarrollo bajista para los próximos meses, marzo o abril. Así que tenedlo en cuenta chicos, porque no necesariamente porque tengamos el monitor del gráfico semanal al alza, que obviamente es positivo para seguir subiendo, no porque ese sea el caso significa que no podamos girarnos a la baja y definitivamente con el desarrollo del monitor diario tenemos tiempo todavía para caer y eso podría estar afectando al desarrollo del gráfico semanal. Es decir que si tenemos dos semanas más de desarrollo bajista en el gráfico diario, como es lo más probable porque tenemos el desarrollo bajista en el monitor, que nos da un periodo de dos semanas de caída o de rango, si ese es el caso, eso significa que tendremos por lo menos dos velas rojas posiblemente en el gráfico semanal y esto posiblemente de nuevo haga que se gire el monitor a la baja del semanal y nos dé un desarrollo bajista también para varios meses en el gráfico semanal, cosa que nos llevaría potencialmente a nuevos mínimos. Esto ya lo tendríamos que ver según cómo se vaya desarrollando, pero por el momento chicos tened en cuenta que el pronóstico más probable, no certeza ni garantía, pero el más probable es que a partir de donde estamos ahora empecemos a caer. Camaradas, Nostradamus me ha hablado en una visión y me ha comentado que esta noche habrá luna llena y nubes rojas, habrá sangría, habrá purga, así que hagáis lo que hagáis, aseguraos de tener protegido vuestro capital porque se aproximan unos días bastante, bastante decadentes para aquellos que están buscando una subida considerable, cosa que creo que no va a ocurrir, así que aseguraos de proteger vuestro capital porque en las próximas horas podríamos estar viendo a Bitcoin desplomarse de forma masiva. Esto lo ha dicho Nostradamus y sabes que cuando Nostradamus me envía una visión desde lo más alto del universo, yo la canalizo y os la expongo a vosotros para que estéis preparados para lo que se viene. Dicho esto, camaradas, y sin nada más que añadir, yo me despido. Echad el cerrojo y dormid cara a la puerta porque esta noche habrá sangre.